Gran Diabladazo, patrimonio del Estado Boliviano. Por primera vez en la historia, todos los bolivianos nos uniremos en defensa y reivindicación de nuestra tanza de la diablada. Este día viernes primero de octubre, a las 14 horas, punto de partida, Parque de la Unión Nacional, donde se realizará un recorrido por las calles de nuestra ciudad hasta llegar a la avenida cívica San Ginés Vincente. Ordeñas y ordeños, bolivianas y bolivianos que se encuentran tanto en el departamento, en el país como en el exterior, les invitamos para que participen este viernes a las 2 de la tarde desde el departamento de Oruro para que mostremos la expresión artística y cultural de la diablada que es el patrimonio oral e intangible de la humanidad. Nuestra diablada es ordeña, nuestra diablada es boliviana. Diabladazo, patrimonio del Estado Boliviano. Es una invitación del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.